Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver otro método para grabar la pantalla de cualquier iPhone, iPad o iPod Touch en Windows y en Mac. Ya habíamos hablado en nuestro canal de varias formas de hacerlo, pero en esta ocasión hablamos de una herramienta con otras ventajas. Se trata de la aplicación iPhone Screen Recorder, un programa desarrollado por iThinker. Está disponible para Windows XP y Mac 10.8 en adelante. ¿No necesitas tener ya el break? Yo en Windows no lo he probado, pero según explica en su página web, tiene disponibles múltiples formatos de vídeo de salida y en Mac no he visto esta opción, pero guarda directamente en MP4 y las capturas de pantalla en PNG. Quizás en una próxima actualización lo implementen. Puedes hacer capturas de pantalla mientras estás grabando. Puedes grabar llamadas FaceTime o Beaver, por ejemplo. Graba hasta en 1080 píxeles. Y por último, algo que no te permite hacer QuickTimePlayer es grabar el nombre del operador, que puede que sea poco importante, pero yo alguna vez lo tuve que utilizar para grabar algún tweet de Zidia. Y tampoco necesitas conectarlo por cable. Lo puedes utilizar por Wi-Fi y además el ordenador no necesita estar con Wi-Fi activado, solo con estar conectado por cable al mismo router es suficiente. Os dejaré en las notas del vídeo un enlace a la página oficial y podéis descargar la versión gratuita para probarlo. Pasamos al ordenador para que veáis el fácil manejo. No voy a mostrar ningún programa ni juego por temas de derechos de autor, pero os enseño el funcionamiento. En el iPhone deslizamos hacia arriba para que nos aparezca el panel de control y entramos en AirPlay. Abrimos el programa en el ordenador y nos aparecerá la opción iPowersoft en AirPlay. Lo seleccionamos y pulsamos el botón de duplicar pantalla. Ya nos aparece la pantalla del iPhone en el programa. El programa es muy sencillo. Arriba a la derecha tenemos la posibilidad de entrar dentro de las opciones, registrarse, solicitar soporte y ayuda. Y esta última opción sería información sobre la aplicación, donde nos aparece el nombre y la versión. En el apartado de opciones nos da la opción de establecer por defecto que se quede en la parte de adelante, marcar la casilla de que te avise cuando se cierre la ventana, establecer la calidad, 1080 o 720, el idioma, la carpeta donde se guardan las grabaciones y las capturas y también tenemos la opción de marcar la casilla de que se abra la carpeta una vez termina la grabación. Este icono que vemos aquí de la chincheta es para tenerlo en la parte de adelante constantemente, aunque abramos otros programas. Por ejemplo, vamos a abrir Safari y vemos que nos aparece en la parte de adelante. Se queda en la parte de adelante constantemente. Por otro lado, también tenemos la opción de pulsar directamente la grabación, el comienzo de la grabación, capturar una pantalla y nos la guarda como PNG en la carpeta de MacOS Recorder. También tenemos posibilidad de pulsar este botón y se nos abre la carpeta y desconectarnos desde este botón. Lo bueno que tiene esta aplicación desde mi punto de vista es que si giramos la pantalla en modo horizontal o vertical, separa la grabación, te crea el archivo mp4 y te crea otra nueva que esto con el programa QuickTimePlayer no lo soportaba, te daba un error. No sé si lo solucionaron ya, pero con esto me parece una buena opción. Y ya por último, si quieres suscribirte al canal lo puedes hacer en este botón de aquí. Espero que te haya servido de ayuda al vídeo. ¡Nos vemos!